señores rumbo a todo nuevo indignado como nosotros no durmieron la otra vez que subimos el cuento y cuento cuento y cuento que van a limpiar la caña que va a resolver si esa gente por ahí cada vez que hay un chin de agua toda la casa llena de agua inundada miren señores nosotros vamos caminos a todo nuevo detrás de una fábrica de plástico y ustedes van a ver lo que nosotros vamos a enseñar que ustedes no lo van a creer si usted se fija mire su muro que alto eso lo hacen es por el agua esa casa la hacen alta porque por aquí todas esas cajas se inundan todita entonces eso es para detener agua para que no le entre adentro la gente compra aquí y hacen un y construyen alto por eso es mejor porque esto siempre ha pasado pero el problema siempre ha sido el mismo la caña y la basura guau qué locura estamos en ato nuevo vamos camino a la cañada esa persona que ustedes van a ir son los moradores de aquí de la zona que están ya cansados de reportar esto van caminando un domingo día de los padres la gente tan tan cansada y tan preocupado que prefieren venir para acá hace una denuncia formal la bola increíble como las autoridades no le interesa nada no hubieron bien por aquí exacto ya están en su burbuja ninguno vivió por aquí ayer no se le meten a agua señores esta área de aquí se inunda porque los plásticos tienen taponada la cañada cuando llueve fuerte se rebosa porque está bloqueada completamente la cañada somos pueblo media somos pueblo tv ricardo ripor por aquí ya en ato nuevo dándole las gracias a esos fieles seguidores recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí y una gracia sincera y de corazón a esa comunidad dominicana en el exterior también a la gente de colombia señores miren que chula está mirando ahí corporativo con los logos miren nosotros no hemos trasladado aquí a to nuevo porque hemos reportado tres veces ya una cantidad de plástico enorme que bloquea las cañadas y los riachuelos e inunda la zona nosotros no vamos a dirigir más adelante lo van a ver para que ustedes vean porque que es algo de verdad que no tiene parangón que no tiene comparación señores aquí nos encontramos con el presidente de la junta de vecinos de la asociación y viene hablando qué sucede aquí en esta área y marco hernández presidente de la asociación de junta de vecinos de zona de expansión lo que tenemos acá en este en este río de esta cañada nosotros en la zona de expansión tenemos nueve cañadas y todas mueren acá en este arrochuelos es algo muy muy penoso triste nuestra situación porque nadie viene en nuestro auxilio le hemos hecho un llamado al director de la casa hemos hecho un llamado también al de medio ambiente al presidente de la república porque todos los pláticos que llegan de los alcarrizos porque esta cañada conectan con los alcarrizos mueren aquí tenemos un río de mano guayabo totalmente ese río ese río de aina en cuidado intensivo por todos los pláticos que aparecen acá en este en este río es algo inmenso tenemos una fábrica de pláticos que pones una malla allá delante para recoger todas las botellas plásticas pero sólo las botellas plásticas ellos las recogen los demás plásticos se quedan ahí entonces toda la vista de ese río todo esos pecados toda esa icotea todo eso se está muriendo se está muriendo por todo eso plástico si es que eso afecta a la flora y la fauna totalmente totalmente a nosotros aquí hay días que aparecen las icoteas salen para acá y los pecados ahogándose porque no pueden respirar entonces el presidente debe de tomar carta en el asunto venir en auxilio de esta comunidad pero además cuando llegan esos esos torrentes aguaceros esta comunidad sufre mucho porque esos pláticos represan el agua y inundan todas estas casas haciéndole un llamado a la población a toda la población del municipio de los alcarrizos a toda la población de zona de expansión de que no viertan los pláticos al río que crean conciencia sobre la lo que está pasando en nuestras comunidades queremos darle la gracia a somos pueblo por venir a hacer este reportaje por transmitir el mensaje que llegue a todos los lugares que debe de llegar para que a ver si alguien se empodera y viene en auxilio de esta comunidad que en realidad lo necesitamos necesitamos una mano amiga que venga a auxiliar no usted sabe que la segunda vez que nosotros reportamos esta zona se comunicaron conmigo me pidieron el número de teléfono del señor que hizo el vídeo lo pusieron en contacto dijeron que iban a hacer un operativo y van a venir a limpiar después me dijeron de que habían venido y habían limpiado y es mentira entonces yo le hago un llamado de verdad voy a prestar la atención a esto aparte de que es entendible de que hay que hacer campañas educativas hay que concientizar y por eso no estamos trabajando está aquí para que ustedes ven como la basura de otros sectores repercuten en en diferentes áreas que están lejos que quizá no se dan cuenta señores miren como sube el plástico de la cañada a los caminos a los trillos y ustedes no han visto nada todavía aquí ya nos acercamos al sitio donde nos está esperando parte de la comunidad y de los afectados de cuando se inunda esto que ustedes van a ver es algo sin comparación y sin parangón de verdad yo no sé dónde están las autoridades del ayuntamiento los de medio ambiente el gobierno en sí la verdad miren esto eso en teoría es una cañada pero ya el agua ni circula porque está bloqueada eso es lo que que causan las inundaciones miren eso señores se pierde la vista hacia allá miren por aquí miren miren esto señores señores nos encontramos aquí en el área del riachuelo la cañada que está totalmente bloqueada por plásticos y vamos ahora a hablar con diferentes miembros de la comunidad que han sido afectados por esto y cuando llueve se desborda el río llega a su casa el señor que nos mandó el primer vídeo que reportamos que luego se hizo un segundo vídeo vive alrededor de 800 metros 900 metros entiendo hace casi un kilómetro de esta zona y allá se le ha llenado de la casa de agua por descuido de las autoridades y yo me pregunto a dónde está el síndico de aquí a dónde están las autoridades de medio ambiente qué es lo que está sucediendo aquí y ahora vamos a escuchar anécdotas de las diferentes cabezas de familia de personas que aquí sobre lo que ellos han venido viviendo nosotros somos conscientes de que el síndico no puede resolver el problema de esta cañada ahora el síndico si puede paliar este problema al menos hasta que el gobierno central busque una solución definitiva nosotros sabemos que esta cañada no está dentro del proyecto del gobierno de remoción y limpieza de las cañadas del gran santo domingo porque ya buscamos información en la casa y no está la administración pasada en el 2021 si no me equivoco hizo una limpieza de esta cañada la profundizó alargó los márgenes y la limpió pero en realidad eso no resuelve el problema de las inundaciones porque cada año el agua inunda no solamente residencial ciudad satélite son muchísimas la familia muchísimo los barrios que vienen inundados por esta cañada nosotros nos entrevistamos también con campuzano que nos dijo que esta cañada era el final de la cañada de los alcarrizos y que ellos iban a intervenir la cañada de los alcarrizos para después terminar aquí pero resulta que la cañada de los alcarrizos ya ellos hicieron el trabajo y aquí no se ha terminado nada porque toda esa cañada desemboca en este río todas estas cañadas tienen muchísimos afluentes que vienen a terminar aquí porque esta es la parte más baja todo el que entiende de agua sabe que el agua va a buscar siempre la pendencia ahora la pendencia de las aguas de todas esas cañadas terminan en todos estos barrios y residenciales de esta zona y nosotros movemos puntualmente inundados todos los años dos y tres veces cogemos agua donde se nos dañan todos los enseres domésticos los electrodomésticos ahora el 4 de noviembre eso fue un desastre que no lo voy a contar porque no quiero hacerlo muy largo ahora yo lo que me pregunto la pregunta qué es lo que quiere hacer el gobierno el gobierno tiene la posibilidad de mover a todas estas familias a miles y miles de familias y reubicarlo en otra zona le es más económico eso o es más económico buscar una solución a este problema que el problema no es limpiar la cañada porque como vuelvo y digo la administración pasada de la casa ya limpió la cañada pero no se resuelve el problema con limpiar la cañada con limpiar la cañada podemos paliar el problema inmediato de que cada vez que llueva no se inunde las casas pero el problema de esta cañada es resolverle buscar algo similar a lo que se está haciendo en guajimía que se está canalizando la cañada esto hay que buscarle solución porque que esto no es un problema de un residencial o de un barrio son muchos los barrios los residenciales que están siendo afectados por esta cañada otro punto que quiero señalar es que aquí hay un desaprensivo que primero bloco metí una malla una red debajo del puente aquí antes de operaciones el 4 de noviembre parece que la presión del agua se llevó la red este desaprensivo que vamos a ponerle una denuncia porque es lo que se merece parece que ha represado aquí ha metido una malla para representar ahí los plásticos para sus para sus fines no le importa y escúrseme la palabra que se jodan cientos de familia en este sector porque quiere recoger su plástico entonces el problema que tenemos aquí ahora mismo es que al estar represada la cañada todos los plásticos están parados aquí alante todos los plásticos están parados ahí ahora yo quiero saber quién es esta persona que puede arruinar cientos de familias por una conveniencia de él en que en que estado vivimos y que aquí la gente vive en una anarquía aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé su bendita gana sin importar los intereses de nosotros a mí me parece una cuestión absurda está y yo quiero que el gobierno que el síndico que medio ambiente que sea quien sea intervenga en este tipo de cosas porque si ya no podemos resolver la situación de manera inmediata al menos que no vengan personas crear más problemas de lo que ya saben yo realmente me indigno más a diario miren señores la cantidad de plástico de un solo uso que hay pero si se toman un segundito miren que el 90 80% de lo que hay tirado es fondo hay una campaña cero form montada veo contradicciones desde el estado que hablan sobre la campaña cero form más sin embargo desde el congreso desde industria y comercio en complicidad con los fabricantes de esto que han venido con una historia de que tienen un producto biodegradable y sabemos que no lo es porque no lo es yo le ponen un químico y a partir en cinco años se biodegrada pero antes de cinco años ya he hecho daños a la flora a la fauna se granula y no se puede reciclar como ellos pretenden miren el vivo ejemplo aquí entonces yo le hago un llamado al flamante ministro de industria y comercio le hago un llamado a medio ambiente y al propio presidente de la república que se dejen de vagabunderías entiende que esto no es biodegradable eso hay que prohibirlo aquí miren ya un ejemplo vivo de ato nuevo y áreas colindantes que están siendo afectados vivamente y drásticamente por el fondo entonces nosotros entendemos que la campaña cero form hay que darle seguimiento y el estado debe apoyarlo y a la fábrica y a los constructores eso que salieron a platifar y el otro que se dejen de vagabundería que ellos saben bien que yo lo que quieren es continuar con la materia prima que ya tienen comprado de la máquina que están pagas para seguir perjudicándonos a todos y ellos enriqueciéndose vilmente muy buenos días a todos los moradores del sector y residencial ciudad satélite y los rieles también la gente de robalba y demás comunidades juan guzmán que somos todos los municipios afectados por los sectores afectados por el problema de la cañada que tenemos aquí ya en un anterior vídeo que ya subía se subió a las redes por los señores de somos pueblo ya hace se trató el tema de la problemática que tenemos acá en ese momento quien le habla fue contactado por y señor moisés para la solución de nuestro problema no sé qué pasó todo estaba muy positivo me habló de camiones de retro de casetas para donde iban a alojar los equipos y lamentablemente me he cansado de llamar esa persona y jamás me ha tomado una llamada no sé qué pasó pero todo estaba muy positivo pero de repente todo se cayó no sé si hubo hubiera un personas que lo contrataron y le dijeron que no se metiera en eso que pero tenemos el problema encima muy buenos días a todos los municipios de aquí de santo domingo este es necesito señor presidente hacerle saber algo porque si no me desahogo me voy a morir nosotros ya estamos cansados de la espera de 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 este tiempo que desde que usted llegó al gobierno no se ha limpiado una sola vez la caña nadie se ha ocupado no ahogamos todos los años y no hay no hay solución aquí tenemos con tres arroba aviso no lo con los trinitarios todos juan guzmán somos muchos tanque azul demasiado residenciales que tenemos votos gobierno señor presidente luis abinadel yo sé que a los políticos sólo le interesan los votos pero no le interesan ayudar a las comunidades y eso tiene que acabarse tienen que salir a ayudar la comunidad para que le puedan dar su voto si no usted va a tener problemas es para informarle al gobierno que nosotros no estamos preparando si no vienen a resolvernos estas este problema que tenemos aquí nosotros vamos para la calle somos 52 juntas de vecinos que estamos unidos y ya estamos desesperados si no nos dan la mano le vamos a dar una semana si en una semana aquí no se hace nada vamos a hacer como hicimos la calle vamos para la calle acuérdense que le hacemos todos los piquetes del mundo para poder conseguir esa calle muy buenos días pueblo muy buenos días todos las bases al día de ciencia rural esencial los 10 tenemos un problema que nos afecta hace varios años al municipio santo domingo este en alto nuevo mano guayabo hay sectores de aquí que hay una caña que nos afecta generalmente de barcarrizo hasta mano guayabo el gobierno central lo sabe el presidente lo sabe el ayuntamiento lo sabe pero atención presidente luis abinadel mire este pueblo que votó por usted que me ponga cámara de lado este pueblo que votó por usted mire ese pueblo que votó por usted atención pueblo atención gobierno central la denuncia a nosotros es una denuncia generalizada en el sector mano guayabo tonuevo tenemos un problema generalizado hace muchos años que es una caña que nos afecta a todo una caña que viene de barcarrizo y llega a todo nuevo mano guayabo y nos afecta a muchos sectores de santo domingo este no hemos tenido ayuda del gobierno central ni ayuda del ayuntamiento nosotros lo que tenemos la única solución que tenemos ahora mismo es hacer una huelga centralizada en el municipio santo domingo este principalmente mano guayabo quemar goma neumático como tiempo balaguer para poder que nuestra voz se escuche porque ya vemos que ni el gobierno ni el ayuntamiento no tomen goeste no escucha y nosotros estamos cansados y jaltos de que nosotros vayamos al ayuntamiento vayamos al gobierno central y nadie nos haga caso entonces necesitamos una urgencia lo más dado posible nosotros nuestro problema si no estaremos a calle tirado lo más dado posible gracias una pregunta una pregunta mire una pregunta el alcalde de aquí de santo domingo este él vino en las elecciones pasadas prometió ha vuelto no ha vuelto más nunca no le ha interesado el caso que dice que su excavadora no puede meter aquí porque son de él él no ha aspirado para mí él no está pirando para mí él se quiere ir al ayuntamiento y él se va y lo vamos a sacar de aquí porque no ha hecho nada por municipio y no necesitamos una solución social de una comunidad generalizada no de una de un sector y no estamos ahora mismo estamos estamos huérfanos de gobierno central y huérfanos del ayuntamiento y no hayamos que hacer muy buenos días a la gente de somos pueblo que están acá en apoyo a nuestro sector acá tenemos un sinnúmero de fondos los cuales están afectando a nuestra comunidad y a otras comunidades aledañas hay una persona que tiene una malla la atraviesa allá abajo y eso acumula los pláticos esa persona cada equitiempo viene y califica los pláticos y se lleva lo que a él le conviene y no deja a los demás a nosotros ahí qué pasa tenemos que investigar quién es esa persona para ponerle una denuncia antes los tribunales de la república porque realmente esto no afecta a nosotros para serle honesto y si se dan cuenta miren es mucho el daño que nos hacen y cada que vienen unas inundaciones una tempestad de agua recientemente el jueves pasado miércoles con esa agua que cayó en la tarde ya la calle allá arriba estaba llena de agua y varias casas inundadas entonces a esto tenemos que buscarle solución esperamos que el gobierno ven en auxilio de nosotros porque realmente lo necesitamos lo necesitamos y no es la primera vez que hacemos este llamado estamos desde años haciendo este llamado esperemos que vengan pronto por favor miren señores esto es un llamado a todos los dominicanos y a toda la población no se dejen engañar del pacto ese que firmaron el hallante de los productos biodegradables aquí ustedes pueden pueden ver parte una pequeñísima muestra de lo que crea ese fondo y de la mentira que nos están diciendo nuestras autoridades de industria y comercio y los fabricantes yo le hago un llamado le hago un llamado al congreso a los diputados que revisen bien esa ley que descaradamente se aprobó en el en el senado que la revisen porque si no sólo va a traer consecuencias muy graves porque nosotros mismos vamos a convocar la calle para que ustedes estén claro